Bienvenidos, bienvenida mis hermanos, mis hermanas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos analizando con todos ustedes, hermanos y hermanas, el tesoro de la Palabra de Dios en la vida de los padres de la Iglesia. Y de modo concreto, estamos analizando las características de la lectura espiritual de las Sagradas Escrituras que realizaron los padres de la Iglesia en su vida concreta. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que iban destacando de esta lectura espiritual? Pues ellos no niegan la historicidad y la humanidad de los acontecimientos que se narran. Pero sin detenerse en ellos se busca la fuerza espiritual de la historia, con la convicción de que los hechos que narran están cargados de eternidad. Porque el verbo se hizo carne y plantó su morada entre nosotros. Buscar un sentido espiritual hace parte del dinamismo propio de la encarnación, como se verá más adelante. En consecuencia, la lectura espiritual no busca establecer un sentido que corresponda a uno u otro símbolo, sino solo y sobre todo a un libro dado. Sino que es un sentido que corresponde al todo de la Escritura, a su misma unidad. Lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento constituye una única obra. Una doble alianza, que es una única alianza. Una doble economía, que es una única economía, que se manifiesta en la historia. Pues Dios ha querido entrar en ella y asumir el lenguaje. Ha querido asumir la realidad humana y darla a conocer al ser humano. La historia entonces está cargada de la palabra de Dios. En la historia se cumple de manera real, pero misteriosa, espiritual, el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. La lectura espiritual expresa además un sentido de plenitud, un camino que avanza progresivamente hacia un fin, un telos, una meta. Hay una pedagogía progresiva en la historia de la salvación. Lo histórico y lo profético llega a su cumplimiento en Cristo Jesús en la Iglesia. Las realidades que se describen en los libros bíblicos no son pasadas, son eternas. Y la lectura espiritual es también una lectura interior, porque el dinamismo de la ley entera está grabado ya no en las piedras, sino en los corazones de los seres humanos. Este sello interior de la vida espiritual en los cristianos, que son muchos y muy diferentes, crea una profunda unidad entre ellos, unidad que trasciende las diferencias individuales, cultuales y temporales. Leer espiritualmente la Escritura significa además participar en la unidad en la verdad, porque en la tradición cristiana los términos espíritu y verdad aparecen a menudo juntos. El Espíritu os llevará a la verdad plena. Verdad en sentido vigoroso y sustancial, en el sentido de la realidad de Cristo, en contraste con las sombras y figuras que existieron antes que Él. Por último, la lectura espiritual está íntimamente relacionada con la vida espiritual. Puede encontrarse no solo como fruto de una vida en el Espíritu, conduce a la finalidad de la vida cristiana, que es la unión con Dios. El misterio cristiano no puede ser solo un curioso objeto de ciencia, sino también una realidad vivencial que se interioriza progresivamente. El sentido espiritual es el significado que se descubre en la Escritura cuando se vive este misterio. Por eso la comprensión espiritual de la Escritura está íntimamente asociado a la transformación cristiana en su aspecto más luminoso. La Escritura abre su sentido más hondo a quien se acoge al don del Espíritu y camina hacia el progreso en la caridad. Pasar a una comprensión espiritual es pasar al hombre nuevo, que no deja de ser renovado de claridad en claridad. En palabra de San Agustín, levanta los ojos al monte, en busca del auxilio que viene del Señor. Citamos. Por tanto, hermanos míos, si quieren llegar a entender, levanten sus ojos a los montes. Sean el guido hacia el evangelista, el guido en parte sus pensamientos. Pero porque estos montes reciben la paz. Y por otra parte, no puede estar en paz quien pone su esperanza en el hombre. No elevan sus ojos al monte creyendo que su esperanza debe cansar en un hombre. Es decir, levanto mis ojos al monte de donde me vendrá el auxilio. Dice enseguida, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Porque las Escrituras son servidas mediante hombres. Y cuando elevamos nuestros ojos a las Escrituras, levantamos nuestros ojos a los montes de donde vendrá el auxilio. Pero porque eran hombres, esos mismos que escribieron las Escrituras, no brillaban con luz propia, sino que la verdadera luz era ese mismo que ilumina al hombre que viene a este mundo. Debe decir, levanto mis ojos al monte de donde me vendrá el auxilio. Sin atribuir a los montes la ayuda que te viene, sino diciendo a continuación, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. En fin, sintetizan todos los dichos San Ambrosio de Milán. En su comentario al Evangelio de Lucas, ofrece un buen ejemplo de lo que caracteriza una lectura espiritual. En este caso de las parábolas de la misericordia. En ella presenta el simbolismo espiritual inspirado en el hecho de que la misericordia parezca representada sucesivamente por un pastor, una mujer y un padre. ¿Quién es este padre, ese pastor y esa mujer? ¿Acaso no representan a Dios Padre, a Cristo y a la iglesia? Cristo te lleva sobre sus hombros, te busca la iglesia, te recibe el Padre. Uno porque es pastor, no cesa de llevarte. La otra como madre, sin cesar te busca. Y entonces el Padre vuelve a vestirte. El primero por obra de su misericordia. La segunda cuidándote. El tercero reconciliándote con Él. A cada uno de ellos le encuadra perfectamente una de esas cualidades. El Redentor viene a salvar. La iglesia te asiste. Y el Padre te reconcilia. En todo actúa divino. En todo está el actual divino presente. La misma misericordia. Aunque la gracia varía según nuestros méritos. El pastor llama a la oveja cansada. Se encuentra la dracma que se había perdido. El hijo por sus propios pasos vuelve al padre. Y lo hace plenamente arrepentido del error que la acusa sin cesar. Por lo que a mí se refiere, prefiero ser hijos antes que oveja. Pues aunque esta es solicitamente buscada por el pastor, el hijo recibe el homenaje de su padre. Vemos, hermanos y hermanas, como esta gran belleza con la que habla San Ambrosio de Milán para explicar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. El tercer paso para la lectura espiritual de los padres es la analogía entre escritura y encarnación. Hay una importante analogía. Analogía, la palabra analogía, Ana, es a través de. Y logio, logía, viene de la palabra locos, discurso, pensamiento, mente. Por tanto, la analogía es una figura que se utiliza para hablar de otra realidad. Por tanto, a través de una figura, a través de una palabra, hablamos de otras realidades. Como los padres de la iglesia entendían las escrituras y el misterio de la encarnación del Señor. Ellos dedicaron una buena parte de las obras a esclarecer la fe trinitaria, la fe cristológica en los primeros siglos ante la aparición de herejías que cuestionaban o distorsionaban algunos elementos de la fe de la iglesia, hacían urgente una formulación clara de esta. Llevaron a cabo esta tarea ante todo y en primer lugar, siendo intérpretes de la escritura, pues buscaron leerla dentro de la unidad de la fe eclesial. Con el paso de los años, la iglesia fue clarificando su formulación del misterio de la persona de Cristo. Él es el verdadero Dios y el verdadero hombre, manteniéndose distinta a la divinidad de la humanidad en la unidad de la persona divina, Jesucristo. De manera análoga, la Sagrada Escritura es palabra humana que está cargada y permeada por la palabra de Dios. El cuerpo de la palabra, su letra, sus palabras, repiten la encarnación del verbo de Dios. Análogamente, como la palabra divina e invisible asumió con la encarnación una forma humana visible, así las realidades espirituales se hacen visibles y tangibles cuando se hacen Escritura Santa. Vamos a seguir profundizando en este tema, hermanos y hermanas, en el siguiente segmento. Volvemos inmediatamente. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia, hermanos y hermanas. Y estamos analizando con todos ustedes el tesoro de la palabra de Dios para los padres de la iglesia. Y concretamente, el valor espiritual, la interpretación espiritual, la exegesis espiritual que ellos hacían de las Escrituras. Y estamos dialogando con todos ustedes la analogía, a la comparación que ellos hacían entre palabra de Dios y encarnación. ¿Cómo establecían una relación entre las Sagradas Escrituras y la encarnación? Pues en las palabras de Orígenes, citamos, en los últimos días, el verbo de Dios revestido de la carne por medio de María salió a este mundo. Y lo que se veía de él era diferente de lo que se entendía. Pues la visión de la carne en él se manifestaba a todos. Pero el reconocimiento de la divinidad se concedía a unos pocos elegidos. Del mismo modo, cuando la palabra de Dios habla a la humanidad por medio de los profetas o del legislador, no habla sino en un ropaje apropiado. Y así igualmente, como allí está cubierto por el velo de la carne, aquí está por el velo de la letra. De modo que uno percibe la letra como la carne, pero percibe oculto en ella el sentido espiritual, como allí la divinidad. En la encarnación, Dios se adaptó a la condición humana, abajándose en su condescendencia hasta nosotros para elevarnos. Así, esta condescendencia definida por San Juan Crisóstomo, citamos, ¿qué es esta condescendencia? Es Dios apareciéndose y mostrándose, no como es, sino como puede ser visto por aquellos que son capaces de verlo, proporcionando el aspecto que presenta de sí mismo a la debilidad de los que lo miran. De modo análogo, hay una adaptación en la palabra de Dios contenida en las Escrituras que se abaja hasta nosotros haciéndose palabra humana para elevarnos a Dios. Afirma San Agustín, en cuanto al estilo de expresión con que las Escrituras está compuesta, cuán asequible a todos, aunque a poco es dado permanecer en ella. Como un amigo o familiar expresa sin rodeos al corazón del doctos, o indocto las verdades manifiestas que contiene. Pero aún esos misterios que oculta, no lo enreda en lenguaje orgulloso. A medida que no se atreva a acercarse al entendimiento, algo torpe o falto de preparación, como un pobre que se acerca a un rico. Por el contrario, invita a todos con humildad la palabra, no solo para nutrirlo con verdades manifiestas, sino también para ejercitarlo con verdades ocultas. Lo mismo nos dicen las expresiones claras que las oscuras. Más que las verdades claras, no engendran fastidio, las encubre y así excita nuestro deseo. Y así con el deseo se renueva en cierto modo y por la renovación nos resultan más íntimas y suaves. Por este medio, los ingenios malos se corrigen, los modestos se nutren, los grandes se deleitan y todo se hace saludablemente. Solo es enemiga de esta doctrina, aquella que el alma por error ignora, que es de la doctrina salvadora y por enfermedad odia la medicina. Del mismo modo como Cristo vivió entre nosotros, sin apariencia ni belleza, la palabra de la Escritura parece insignificante respecto a las espléndidas afirmaciones de los filósofos. Pero nuestra forma divina, aquellos que son capaces de percibirla y como se señaló, tienen la paciencia para escudriñarla. Como el verbo habita en la naturaleza humana de Cristo, sin quedarse encerrado en ella, así también la palabra de Dios es más grande que las palabras humanas en las que se expresa y se encierra, sin resolverse completamente en ella. Por eso, la palabra de la Escritura son insondables, como el logos divino es insondable. Y dice mucho más de lo que puede deducirse cada vez de sus letras. Agustín, tra ver despreciado las Escrituras durante su etapa maniquea, precisamente por esa sencillez y aparente insignificancia, empieza poco a poco a comprender el hondo misterio que encierran y describe esa parte de su conversión así, reconociéndonos enfermos para hallar la verdad por la razón pura y comprendiendo que por esto nos es necesaria la autoridad de las letras, comencé a entender que de algún modo habría dado tal soberanía a autoridad a aquellas Escrituras en todo el mundo si nos quisiera que por ellas te creyésemos y en todo el mundo te buscáramos en cuanto a los absurdos que antes yo solía tropezar. Habiendo oído explicar un sentido aceptable muchos de sus lugares, lo atribuía ya a la profundidad de sus misterios, pareciéndome la autoridad de las Escrituras tanta más venerable y digna de fe, sacrosanta cuanto que es accesible a todo lo que quieran leerlas y reservar la dignidad de sus secretos bajo un sentido más profundo, presentándose a todo con unas palabras clarísimas y un lenguaje humilde, da a que entender aún lo que no son ligeros de corazón. Ahora bien, es importante señalar que el aprecio que los padres tienen por sentido espiritual no le hace despreciar el sentido literal de las Escrituras. Del mismo modo que en Cristo hay una naturaleza humana y hay una naturaleza divina, así también en las Escrituras hay un lado humano y hay un lado divino. Al lado humano e histórico corresponde el método histórico filológico de la exégesis que los padres practicaron según las posibilidades de la ciencia y de los conocimientos que tuvieron a su alcance. A la dimensión divina corresponde la interpretación teológica o espiritual. Ninguna de las dos pueden absolutizar a costa de la otra, pero tampoco pueden estar juntas sin relacionarse. De manera análoga a la unión sin confusión, sin separación de la do naturaleza en la persona de Cristo Jesús, también en las Escrituras hay dos sentidos que deben ser distinguidos, no separados. Para los padres, el intérprete debe partir siempre del sentido literal. Así pues, los padres valoran totalmente la humanidad de las Escrituras del modo análogo como valoran la fe en el logo encarnado. Y a la vez que combatieron el docetismo cristológico que reducía la humanidad de Cristo a mera apariencia, rechazaron también una concepción docetista de las Escrituras que menopreciaba el sentido literal. Además, en paralelo a la analogía de la encarnación hay también una analogía de la palabra de Dios con la Eucaristía. Comprendieron que los tres misterios de la encarnación, la Escritura y la Eucaristía están íntimamente ligados entre sí. En efecto, el cristiano recibe la palabra de la Escritura, comulga espiritualmente con el Logos. Esta palabra no debe recibirse con menor respeto y con menor atención que el Cuerpo Eucarístico de Cristo. Pues dice la Sacrosanto Concilio que se debe adorar con el mismo fervor la Sagrada Escritura con que se venera la Sagrada Escritura. Seguiremos profundizando hermanos y hermanas en este tema en los próximos programas. Que el Señor me le bendiga, me le colme de gracia y le llene de amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!